hoy 9 de octubre conmemoramos a san luis bertrán san luis bertrán nació en 1526 y murió en 1581 fue un dominico valenciano misionero y predicador popular y reconocido como patrón de colombia debido a su formación y buenas cualidades fue un gran formador de religiosos preparándoles tanto intelectualmente como espiritualmente además de referente de toda una escuela de espiritualidad nace el primero de enero de 1526 en valencia españa sus padres luis y juana eran nobles y piadosos tenía 16 años cuando abandona su hogar y peregrina diego de compostela a su regreso intenta ingresar en el noviciado de los dominicos de su ciudad natal pero debido a la negativa de sus padres se le demora el ingreso decidido en su propósito asiste de incógnito a las reuniones conventuales para escuchar las pláticas del superior con 18 años el 22 de agosto de 1544 recibe el hábito dominicano es tan llamativa su entrega y generosidad por vivir el ideal de santo domingo de guzmán que pronto destaca por sus penitencias y austeridades por el recogimiento de sus dilatadas horas ante el santísimo sacramento de la eucaristía y por la transparencia de su vida tres años más tarde en 1547 es ordenado sacerdote y destinado al recién fundado convento de santa cruz lombay y en 1549 muere su padre y es destinado a valencia y nombrado maestro de novicios y de estudiantes porque todos consideraban a luis bertrán como la encarnación viviente del ideal dominicano valencia es presa de una peste maligna los religiosos son repartidos y el padre luis marcha al convento de santana en albaida es elegido santo domingo prior del convento de san onofre en los museros al terminar su trieno los superiores le vuelven a encargar la formación del noviciado permanece al frente hasta el 15 de mayo de 1575 que es elegido prior del convento de valencia concluido el periodo una vez más los superiores vuelven a nombrarle maestro de novicios san luis bertrán fue un excepcional maestro de novicios y formador de religiosos misionero predicador popular abnegado hombre de profunda cultura eclesiástica y creador de toda una escuela de espiritualidad religioso recio austero y gran penitente tenía una fuerte llamada en la contemplación encarnó profundamente el ideal dominicano de alta contemplación abnegado misionero profesión gran dedicación al estudio hombre de apariencia serio poseía un gran corazón encargado de cercanía de la dulzura el papa alejandro octavo lo nombró en 1690 patrono principal de colombia y 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